Ya estamos en nuestro segmento de Running, segmento patrocinado por Manuel Padrino Fisioterapia, maximizamos tu potencial y Forrest Running Shop, una tienda de corredores para corredores. Ya estamos en nuestro segmento de Running, ya se encuentra con nosotros nuestro coach invitado de esta semana, Oscar Soto. Coach, bienvenido a la Red Fit, un gusto tenerte nuevamente dentro de nuestro programa y te agradecemos los minutitos para platicar este ratito con nosotros. Gracias Jorge, como siempre es un gusto poder compartir con ustedes, aceptar la invitación para mí es un placer y pues vamos a platicar un rato, a ver qué podemos aportarle a la gente, ¿verdad? Así es coach, te cuento un poquito de qué vamos a hablar en nuestro segmento de esta semana. Vamos a enfocarnos en aquellos corredores principiantes, intermedios, por ahí nos llega bastante la pregunta a nuestras redes sociales de cuando queremos avanzar coach, de pasar de distancia 5K, 10K a las de medio fondo, incluso fondo, pero por ahí caemos en ciertos baches en los cuales no crecemos nuestro kilometraje coach. ¿Cuáles son los errores más comunes que nos hacen caer en esos baches? Pues mira, el error más común es el pensar que corriendo más voy a ser mejor, ¿verdad? Por lo regular caemos en el error o la falta de información y falta de formación y guía y entonces pensamos de que si yo corro, si yo me estoy preparando para 5K, tengo que correr 5K diarios o tengo que correr más distancia y no trabajamos los diferentes tipos de sistemas que tenemos para mejorar. Para mejorar, si yo quiero trabajar volumen, tengo que trabajar a ciertos ritmos, si quiero trabajar velocidad, tengo que trabajar series, si yo quiero trabajar sprint, tengo que trabajar potencia y eso no lo conocemos en un principio. Entonces, ¿qué pasa? Hay una sobrecarga de volumen por lo regular que es lo más común, corremos más de lo que debemos o lo que es recomendable, entonces ¿qué pasa? O sea, generamos una fatiga, una fatiga crónica que a veces no es perceptible si uno no está metido en todo esto, entonces ¿qué pasa? Sí me siento cansado, pero voy a volver a correr y voy a volver a correr y voy a volver a correr. No hay recomendación y no adaptamos nuestro cuerpo a diferentes tipos de ritmos o diferentes tipos de estímulos. Es lo que pasa, ¿verdad? Sí, interesante lo que mencionabas y por ahí este incluso caemos en sobreentrenos, ¿verdad? Que no nos dejan avanzar y que por ahí nos mantienen estancados en cierta parte, ¿verdad? Y incluso también puede ser de que las gradas que hacemos en cuanto a crecimiento son muy grandes, ¿verdad? Quizás estamos acostumbrados a correr 10K y de pronto queremos pasar a 15, ¿verdad? Lo típico es corro 5, los dominicales, empiezo a correr 10, corrí 10, voy 15, voy 21 y voy 42. Y esto tiene que ser un proceso gradual, lento porque nuestro cuerpo tiene que estar preparado psicológica, física, muscular y esqueléticamente para una distancia, para un ópera y de distancias. No es solo voy a correr y aguante 10 porque es lo que normalmente decimos aguanto 15. Así es. Es lo que el guatemalteco y los corredores hacemos. Ahí aguante 10, aguanto 15. En lugar de hacer, bueno, hice 5, voy a hacer unos 5 a menor timing, voy a incrementar un poquito más, dejo la distancia de 5 pero empiezo a entrenar para 10. Lo que sucede es que corremos 5, entrenamos para 10, seguimos corriendo 5, corro 10, corro 5, corro 15 y no tenemos una distancia específica. Todos tenemos un tipo de bit o un pace que es basal en el cual están más cómodos. Yo soy para distancia corta, puede ser que vos seas para distancia media, hay que es para fondo, medio fondo, entonces todos tenemos que encontrar la distancia que nos hace bien y en la que nos desenvolvemos de mejor manera. Buenísimo. También por ahí hay una regla, coach, que dice que lo recomendable es ir creciendo un 10% tu distancia y tu tiempo semanalmente para hacerlo de una forma ordenada y no caer precisamente en el sobreentreno del cual hablábamos. Yo te diría que tenemos que hacer, como yo lo trabajo es cargas del 7 al 12% máximo y dependiendo los ciclos hacer una meseta donde te vas a estancar para acomodarte y estar, como te podría decir yo de una manera, un desempeño óptimo en la distancia porque no voy a tener siempre un crecimiento. Esto no va a ir exponencial, sino que tenemos que quedarnos en una meseta, en una fase donde vamos a acoplarnos a la distancia y ahí llegamos a la meta, mejorarla, estar cómodo para volver a hacer un incremento de carga. Ok, buenísimo. Por ahí también sucede el tema este del paso del pace, ¿verdad, coach? Y sobre todo en los corredores principiantes. Estamos acostumbrados a correr a un pace los 10K y queremos correr al mismo pace los 12, 15. Y hay que entender de que cada instancia también conlleva pace distintos, ¿verdad? Distintos. Y el hacer la transición a distancia cambia el tipo de pace. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si yo estoy acostumbrado a trabajar los 10K a un pace de 4, 40, 4, 30, no voy a tirarme unos 15K al mismo pace. Sucede mucho con la gente. Hace los 21K en un pace de 5, 10, 5, 15 y quieren hacerle la migración a 42 con el mismo pace. Y tenemos que tener claro, y es la primera transición que hay que hacer, que es la mental. Aceptar que el pace será más lento para poder yo dosificar mi sistema energético y tolerar la distancia. Sí, esto que hablas de dosificar es bien importante, ¿verdad? El administrar tus energías y el planificar bien cómo vas a correr la distancia a la cual vas a salir a entrenar o a la cual vas a competir, ¿verdad, coach? Porque por ahí es de que sucede que no administramos bien nuestras energías y por eso mismo no paramos completando el entreno, incluso las competencias. Por ahí paramos tirando la toalla, ¿verdad? Incluso hay gente que no sabe ni siquiera que tienes que comer durante la maratón. Es que a tener que llevar tu nutrición, tu suplementación y la hidratación durante una maratón. Yo tenía un atleta que me dijo, es que yo tomo agua cuando tengo sed y me da sed a las 2 horas y 20. Ya estaba deshidratada. Nunca pudo terminar un 42 bien en ese sistema. Al poderlo un poquito guiar y aceptar él, esa guiña y esa nutrición y a que el cuerpo se acople a esos cambios porque también es complicada, pues empezó a haber mejoría. Buenísimo, sí. Y el problema también de no hacerlo de una forma ordenada, coach, es de que nos llega a afectar psicológicamente, ¿verdad? Exacto. Porque empezamos a no cumplir con los entrenos, empezamos a tirar la toalla, a no cumplir con la distancia que teníamos planificada y por ahí esas malas experiencias nos hacen o nos van bloqueando psicológicamente también, ¿verdad, coach? El primer bloqueo que encuentra uno es, voy a hablar de distancia de medio fondo, en la pared de los 16. Yo estoy preparado para correr 21, pero los 16 en la pared. Hay que romperla. Cuando no la rompes es un poquito más fácil pasar, dominar eso. Lo mismo pasa con los entrenos. No veo una mejoría grande, entonces, ¿qué pasa? Estoy esforzándome, estoy corriéndome, estoy cansando y no veo mejoría. Por supuesto, lo que pasa es que no estamos acostumbrados a esperar el resultado. Tenemos resultados inmediatos y eso no es así, ¿verdad? Sí. Eso no es así. Tenemos que tener la paciencia y regirnos a un plan. Sí, lo que vos mencionaste es básico, ¿verdad? O sea, el regirnos a un plan, un plan de entreno bien establecido, cumplirlo al pie de la letra, ¿verdad? Y lo ideal es que alguien, un coach, nos lleve nuestro plan de entreno, sobre todo en estas etapas en las cuales somos corredores, principiantes o intermedios, ¿verdad? Porque estamos aprendiendo el deporte, ¿verdad? En esas etapas, ¿verdad? Entonces, sí es importante tener una asesoría, una guía profesional, ¿verdad? Por eso, porque estás disfrutando de un deporte que es un hobby, que los hacemos de una manera bastante comprometida, pero no deja de ser hobby. Entonces, tenemos que seguirlo disfrutando a cabalidad. Y si ya te deja de ser hobby, ya es algo que te va a generar un poco más de estrés. Y no estamos para eso. Deporte es recreación, estrés es diversión. Sí. Diversión, perdón. Es un punto bien acertado y bien importante, ¿verdad? No dejarlo de ver como un hobby, algo que disfrutamos, algo que nos gusta salir a hacer y que por ahí no empecemos a verlo de algo como frustrante, ¿verdad? Exacto. Todo tiene que sumar. Y esto tiene que sumar salud, no sumar estrés, ¿verdad? Gracias. Entonces, tenemos que estar como bastante claros en nuestro objetivo y en cómo lo vamos a disfrutar. Buenísimo. Como siempre, Coach, se nos va el tiempo rapidísimo cuando hablamos de estos temas con vos. Si nos pudieras dejar tus redes sociales para que nos pongamos ahí, papá. Estoy en Instagram como Coach Coca y en Facebook igual pueden encontrar como Coach Coca a la orden, como si quieran. Un tipo de asesoría, acompañamiento y estar en nuestros entrenos también, ¿verdad? Por ahí nos estabas platicando antes de empezar la entrevista, Coach, que estás estando asesoría en casa, ¿verdad? Para aquellas personas que por temas de la situación, pues, se están cuidando de esta manera. Un poco más máximo nosotros que vendemos salud. Entonces, sí, también estoy dedicando asesorías a domicilio, vía electrónica, Zoom, ese tipo de nuevas plataformas, ¿verdad? Buenísimo. Por ahí vamos a estar poniendo tus redes sociales en pantalla para que la gente te busque. Nuevamente, Coach, muchas gracias por el minutito. Se nos dice para platicar este ratito. Siempre es un gusto compartir con ustedes. Muchas gracias. Este fue nuestro segmento de running. Continuamos con más. Este fue nuestro segmento de running. Cemento patrocinado por Manuel Padrino Fisioterapia. Maximizamos tu potencial. Y Forest Running Shop, una tienda de corredores para corredores. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!